Hoy quiero contarles sobre Doña Mary de Trigos, una señora ícono de nuestra gastronomía llanera. Creó un lugar de amasijos, comida y tradición. Los trigos tienen productos como la torta gacho, los tungos, las cubas, carne a la perra, mazato de arroz, arepas de arroz y los famosísimos pan de arroz de San Martín. Todo es elaborado a mano y es horneado en horno de leña. En esta época se están reinventando y pronto estarán más cerca. Claro que el pan de arroz, la cuna es San Martín, sino lo único es que la familia Trigo lo hemos seguido en tradición, en cadenita como se dice, se muere el uno y sigue el otro. Pero la cuna es pan de arroz, es San Martín, y los tungos y el mazato, arepas de arroz, todos los derivados del arroz. Tenemos que trabajar con buena calidad de arroz, buena calidad de cuajada. Una libra de arroz, una libra de cuajada. O una libra de harina, una libra de cuajada. Para hacer el pan de arroz, para hacer las arepas o para hacer los tungos. Nosotros no nos gusta industrial, porque tenemos que darle un valor al pueblo, que eso es tan lindo que la persona, el turista especialmente dice, vamos a tal pueblo, o sea San Martín, entonces no lo queremos industrial, lo queremos artesanal. Digamos los señores que ya hoy en día están por ahí de 50 años, ellos fueron vendedores de pan de arroz aquí, hay uno que ya es sacerdote, a mucho honor. Y él orgullosamente dice, yo vendí pan de arroz donde los trigos. Cuando se abra la talanquera, el Meta te espera. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Instituto de Turismo del Meta, Instagram, arroba turismo, Raya al Piso Meta, Raya al Piso y YouTube. No se pierdan una próxima nota. Chao, chao. Chao.